Esa hermosa alabanza dice, ante ti postrado estoy, te necesito, enséñame a adorarte, yo quiero decirte que te amo Señor Vamos a sus palmas, dale volumen a su voz y cantamos con oso en esta preciosa noche ¡Aleluya! Vamos a sus palmas contigo, llegándonos con oso Ante ti postrado estoy, te necesito Enséñame a adorarte, yo quiero decirte que te amo ¡Qué precioso que es estar así! Con mis ojos cerrados Con mis manos alzadas a ti Quiero quedarme así Adorarte Una sola voz cantamos el coro, díganlo, vamos adiós ¡Aleluya! 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 Adorarte ¡Aleluya! 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 Examíname, oh Dios, tú conoces mi corazón Mis pensamientos nací de vos Con lo que estás tú Y qué presión puedes estar aquí Con mis ojos cerrados aquí Con mis manos alzadas aquí Adorándote Ahora solo vos, dígalo, vamos ¡Aleluya! ¡Aleluya! Adorándote ¡Aleluya! 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 ¡Aleluya!